El vicealcalde, el conservador del museo, la policía y funcionarios de la ciudad me acompañaron a ver su exquisito Museo Guido. Puede que Talano tenga muchos testimonios escolásticos para su reivindicación sobre Guido, pero para el turista en busca de Guido es mejor que nada. El museo, aunque es pequeño, no carece de la iluminación más sofisticada. Y aquí tenemos el sistema de canto Guido con un diseño infantil en la pared. Igual que María en sonrisas y lágrimas, Guido enseñaba a los miembros del coro una cancioncilla que él mismo había inventado. Su canción, Ut Quen Laxis, no era tan fácil de memorizar como la de ella, ni tampoco los miembros del coro llevaban pantalones tiroleses, pero la idea era la misma. Los nombres Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La eran las primeras sílabas de cada palabra latina de este memorable himno. Por cierto, el sistema de Guido de hecho se llama Ut, Re, Mi y no Do, Re, Mi. Pero esa es otra historia. Creo que estarán de acuerdo en que la frase Ut, E, Dier, E, Fimel, Dier no suena igual. Cada una de las frases comienzan con una nota diferente y las notas están dispuestas en orden ascendente de graves a agudas. Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Y la parte final se añadió más tarde, en caso de que se lo estén preguntando. Si pulso este botón de aquí, un grupo de monjes atrapados para siempre detrás de este muro cantarán toda la frase en latín. Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Con el fin de ayudar a los cantantes con el nuevo sistema Ut, Re, Mi, incluso inventó un truco por el cual cada uno de los nudillos de los dedos de la mano representaba una nota diferente de la escala. Se denominó la mano guidoniana. Era un poco como tener una calculadora de bolsillos siempre a mano. De hecho, Guido no sabía cuál de estas tres técnicas. El sistema de escritura, Ut, Re, Mi, o la mano, sería la más útil. Pero paulatinamente en toda la Europa cristiana se impuso el sistema de cuatro líneas y fue adoptado universalmente. En el siglo XII, todos los libros de canto serían muy parecidos a este, con las cuatro líneas, para que cualquiera en cualquier lugar con la formación correcta y un poco de iniciativa pudiera leer la melodía. La quinta línea, con la que estamos familiarizados, fue añadida para otros tipos de música en el siglo XIV. Y lo que Guido intentaba hacer era reducir el aprendizaje de los cantos gregorianos de diez años a uno. El mismo había sido miembro de un coro. De hecho, el pueblo de Tala sugiere que puede que empezara su vida en la iglesia como un joven monaguillo en el siglo X en Santa Trinidad de Bari, monasterio escondido en los bosques de patromanio al norte de la ciudad. Por eso, el mismo Guido escribió. Por tanto, con la ayuda de Dios me he decidido a escribir este libro, de tal modo que cualquier persona inteligente y estudiosa pueda aprender los cantos con él. Si alguno dudara de que lo que digo no es cierto, déjenle que venga y vea cómo los niños pueden hacerlo bajo nuestra tutela. Niños que hasta ahora tenían una completa ignorancia de los salmos. Y los métodos de Guido ciertamente revolucionaron la enseñanza del canto. Pero lo que él nunca pudo prever era que este nuevo sistema de líneas tendría otro efecto dramático en el curso de la música occidental, que lo convertiría en todo un hallazgo. Ahora se podía escribir una variedad de música mucho más sofisticada y sin depender de la memoria de nadie. En otras palabras, Guido preparó el camino para que surgiera un tipo diferente de músico, los compositores. Antes de la llegada del sistema de escritura, la música europea, igual que las demás del mundo, era básicamente una forma improvisada en manos de músicos cualificados. Después de Guido, la responsabilidad pasó drásticamente del músico a la nueva raza de compositores especialistas. Los músicos religiosos anónimos ya habían comenzado a experimentar con una forma primitiva de armonía. Pero la habilidad de leer las notas dispuestas gráficamente sobre el papel aceleró enormemente el crecimiento de una técnica que combinaba dos líneas de voces juntas, es decir, dos melodías simultáneas o contrapuestas. Los compositores tardaron otros doscientos años en reunir el coraje suficiente como para escribir tres líneas a la vez. 150 años más tarde podían manejar cuatro líneas que pasó a ser algo común durante los siguientes siglos. 15 años más tarde podían manejar cuatro líneas que pasó a ser algo común durante los siguientes siglos. 15 años más tarde podían manejar cuatro líneas que pasó a ser algo común durante los siguientes siglos. Por supuesto los compositores aventureros mezclaban y emparejaban las piezas, de modo que podía haber una parte de solo, una parte de dos voces, una parte de tres y una parte de cuatro, y así sucesivamente. A esto siguieron trabajos de gran belleza. Uno de ellos, el miserere de Alegri, fue considerado por el Papa como demasiado potente y perturbador para la mente de los mortales y decretó que su propio coro solo lo cantaría una vez al año. Copiar la pieza sería castigado con la excomulgación y los originales se conservaban bajo llave en el Vaticano. Sin embargo, el Papa no había tenido en cuenta la habilidad de un joven de 14 años que con solo oír una vez una pieza podía volver a sus aposentos y escribirla de memoria. En lo que por cierto, tardaba unos 15 minutos. Luego sacaba la copia ilegal fuera de Roma y por tanto rompía el embargo oficial de una forma descarada. El joven en cuestión era Wolfgang Amadeus Mozart. Sin sistema de escritura, adiós a Mozart y adiós al miserere. Este es un extracto del miserere de Mayo de Alegri interpretado por el coro de la Catedral de Oxford.